La selección chilena tiene un nombre menos como opción para sentarse en la banca y reemplazar a Juan Antonio Pizzi tras el fracaso de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018. Ahora, el técnico argentino Matías Almeida se bajó de esa chance al anunciar que seguirá como entrenador de Chivas de Guadalajara hasta el 2020, a pesar de las críticas por la pobre campaña en México. Hay muchos que quieren mi silla, pero me van a tener que echar. El que me conoce sabe que tengo palabra y no hace falta que aclare nada. Cuatro años son. Dios quiera que sí, cumplir sus cuatro años, reconoció el trasandino tras la ceremonia del Salón de la Fama del Fútbol. Consignar que hace unos días surgió el nombre del otrora adiestrador de Rívar Plate para dirigir al combinado criollo, donde el propio Almeida se mostró interesado, al declarar a quien no le gustaría, tienen un equipazo. Se espera que la ANFP defina a fines de este año al nuevo entrenador de la selección chilena, que tendrá su primer amistoso en marzo del 2018 frente a Suecia en Europa.